Los conseguían en los supermercados, jamones y embutidos caducados. Se supone que con el fin de destruirlos, pero se los llevaban a naves clandestinas en camiones como este. Allí volvían a envasarlos y a etiquetarlos como si fueran frescos. Esto fue lo que se encontraron los inspectores. Jamones como salchichones, embutidos en muy malas condiciones. Había carne fresca también, donde había larvas de moscas, había producto comido por ratones. De momento se sabe que llegaron aquí, a los platos de los presos. En cárceles de toda España, salvo las de Cataluña y Baleares, se sirvieron estos productos. Instituciones penitenciarias restindió el contrato con ese proveedor después de las quejas de los reclusos. Precisamente es cierto que los presos catalanes se han quejado de la mala calidad de la comida en las cárceles. Y mencionaban de forma muy específica a productos cárnicos. El origen de la trama está en Badajoz, pero hay empresas investigadas por toda España. En Valencia, de hecho, se ha decretado la alerta sanitaria. Hay 10 empresarios imputados, pero podría haber más. Y 400.000 kilos de comida en mal estado, incautada.